¿Qué planificamos para el año 2017? De aspectos que vayan en beneficio de la ciudadanía. Yo creo que lo más importante para recalcar en esta construcción es que se la he hecho con la participación ciudadana. Y hoy por hoy tenemos un informe listo para el segundo debate que va en beneficio por sobre todo las cosas de la colectividad. Asamblea Nacional, la casa de todos.